Las competiciones también ayudan a la preparación física y mental de los jugadores para Juegos Nacionales, afirma el entrenador Mauricio Navarro. Se trata de rescatar el fútbol sala en Pérez Celedón y proyectarlo más. Este fogueo nos va a ayudar mucho para el partido que viene contra Tilarán. Estamos libres, si bien es cierto, pero nos toca un fogueo muy importante. Usted sabe muy bien que un fogueo contra la selección deja muchos aprendizajes a los jugadores, a uno como entrenador. Para prepararnos para un partido contra Tilarán, que va a ser un partido allá en Tilarán, por cierto, y se pelea en primer lugar, un partido que se las trae. Los jugadores de fútbol sala de primera división tienen una cita con la selección nacional este viernes 7 de agosto para foguearse de camino a otros encuentros. Esto les servirá a prepararse para el siguiente encuentro en Tilarán igualmente. Este tipo de competiciones abre las puertas para los jugadores actuales para que en un futuro puedan pertenecer a la selección nacional. Y este es el sueño de muchos deportistas en esta disciplina para seguir sus carreras. Yo creo que es como, digamos, se le abren puertas a muchas personas. En realidad creo que es un buen fogueo para el comienzo que viene de Juegos Nacionales, que va a ser un buen proceso. Eso, digamos, como muchas de nosotras es una puerta a la selección porque ya no tenemos edad y así. Pero no, no, creo que es perfectísimo. Para el fogueo es en realidad genial. Mau y Alan de Navarro han hecho buenos trabajos, o sea, han hecho buenos jugadores para nosotros este año. Ya llevamos dos veces salvando contra la selección, esta sería la tercera vez y es, o sea, es una experiencia muy bonita. Y ya que abre posibilidades para el cantón de Pérez de León que llegue gente nueva a la selección. Ya se abrió el caso de Rodolfo Fofo, que ya hay un llamado ahí, ¿no? Feliz, ¿verdad? Por eso. Eso es lo importante, que hagan retos así, fuertes para vernos cómo estamos nosotros físicamente y colectivamente. Un fogueo muy importante ya que es contra la selección y esto deja grandes aprendizajes para todos los participantes.